¡Suscríbete! ¡Santos cachivaches! ¡Qué clase de mutación monstruosa está pasando aquí! ¿Cómo la sirenita debería haber terminado? Yo te voy a hacer una poción que te va a convertir en un humano por tres días. Y antes del atardecer en el tercer día, tienes que hacer que el princesito se enamore de ti. Eso es que te tiene que besar. Bueno, eso no será un problema. Y lo único que necesito como pago es tu voz. ¿Qué? Nada de hablar, nada de cantar. ¡Zip! ¡Tú tienes tu apariencia! ¡Tu linda cara! Está bien. ¡Cielos! ¡Qué forma de quitarme la inspiración! Está bien, firma aquí. Hola, ¿qué tenemos aquí? Hola, señorita. Espero que este tontín no la haya asustado. En realidad es inofensivo. Usted se me hace bastante familiar. ¿Nos conocemos? ¿Nos conocimos? ¡Lo sabía! ¡Tú eres ella! ¡La que he estado buscando! ¿Cómo te llamas? ¡Wow! Esto es algo raro. En realidad sí que lo estás haciendo, ¿verdad? Te salvé del naufragio y te canté para que te despertaras. Por el momento he perdido mi voz, pero la voy a recuperar en cuanto nos besemos. Posdata, creo que eres bonito. Ariel. Bueno, hagámoslo. ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡No! ¿Cómo se suponía que supiera que ella podía escribir? ¿Cuándo firmó el contrato? ¡Barr! ¿La pareja está lista para casarse? Sí, lo estamos. ¡Sí! ¡El mejor cumpleaños 16 del mundo! ¿Tienes 16? ¡Sip! Eso... eso es un poco joven para mí. Nos conocimos solo hace un día. ¿Por qué nos estamos casando? ¡Nos vemos en un par de años! ¿Qué? ¡Felicidades! ¡Oh, Flounder! ¡Eres el mejor! ¡Espera! ¿Cómo es que metiste todo esto tú solo? No, ¿quieres saber? ¡Eso debería hacerlo! Gracias. ¡Guau! Así que tu amiga colecciona todo esto. Hasta el último pedacito. ¡Eso es bastante! ¡Flounder! De un pez a otro, tu amiga necesita ayuda. Está bien, ahora te voy a comer. ¡Oh, te voy a comer! Gracias.